Vamos a otra información, el Ministerio Público investiga de oficio las transacciones, depósitos bancarios que realizó Medina, a Carlos Mesa y también a otras personas. Veamos. El Ministerio Público investiga de oficio la transacción de 30 mil dólares que realizó el exdirector de la FELCC Gonzalo Medina a Carlos Mesa por un departamento en La Paz. Por ello indicó que citarán a declarar a Carlos Mesa y a otras personas más por el registro de las transacciones. Estamos en la etapa investigativa, en la preliminar en la que estamos detectando todas las transacciones irregulares y sospechosas que nos remitió la Asamblea Legislativa. En ese entendido estamos analizando cada una de las transacciones. En ese entendido a medida de que vayamos recabando todos los indicios vamos a ir convocando a más testigos. La defensa de Medina reconoció que la esposa de su defendido haya realizado el depósito a Carlos Mesa por un departamento. Se ha prestado como testigo solamente y manifestó toda la actividad netamente comercial que se hizo con el señor Mesa. Él declaró como testigo porque él hizo el depósito de 30 mil dólares americanos y con eso lo compraron el departamento en la ciudad de La Paz. No lo conoce, la transacción la realizó la madre de su hijo y solamente él hizo de favor el depósito, como un préstamo. No lo conoce, no lo conoce, no lo conoce.